Después de seis largos años, el Fondo de Adaptación entregó a la comunidad de Gamarra las dos escuelas que resultaron afectadas por la ola invernal de los años 2010 a 2011. Se trata de la Escuela Mixta Nº 1, sede de la Institución de Promoción Social, y la Escuela San Antonio, sede de la Institución Rafael Salazar. El acto de entrega se cumplió este jueves con la presencia del subgerente del Fondo de Adaptación, Andrés Parra. Estamos muy contentos de poder estar aquí en el municipio de Gamarra hoy. Estamos haciendo la entrega de dos sedes educativas. Una inversión que el Fondo de Adaptación ha realizado por cerca de 4.200 millones de pesos. Esa inversión está compuesta por esta sede en la que estamos hoy, que es la sede Mixta Nº 1, que tuvo una inversión de 2.400 millones de pesos y una capacidad para 180 alumnos. Tenemos también la sede San Antonio, con una inversión de 1.700 millones y una capacidad de 110 alumnos. Estos alumnos de primaria, digamos, preescolar y primaria básicamente. El alcalde Diomar Claro se declaró contento por la niñez que podrá disfrutar de unas instalaciones educativas más dignas, a la vez que se comprometió en gestionar las inversiones pendientes para estos planteles. Sí, gracias a Dios, en la tarde de hoy recibimos por el Fondo de Adaptación estas dos sedes de instituciones educativas de nuestro municipio, la Mixta Nº 1 y la San Antonio, pertenecientes a dos instituciones educativas, Promoción Social y Rafael Salazar. La verdad que sí, un proyecto que tuvo muchísimas dificultades, un proyecto que está de ejecución desde el año 2015. Gracias a Dios, pues, a la gestión del Fondo de Adaptación, a los contratistas de obra, el compromiso de terminarlos, y obviamente a la voluntad de esta administración, hoy le vamos a entregar a la comunidad educativa de Gamarra estas sedes educativas. Sí, desafortunadamente cuando se estructuró el proyecto del Fondo de Adaptación, no tuvieron en cuenta el encierro y algunas áreas comunes de la institución. Lo contratado lo están entregando, nos queda la tarea y obviamente vamos a tocar las puertas al gobierno, lo hacemos mejor, a la doctora Pamela, para que podamos concluir y estas sedes educativas queden totalmente terminadas. Rectores, docentes, padres de familia y estudiantes son los más felices con la entrega de estas escuelas que gozan de una nueva y completa dotación. Ya nos hace falta la logística total de la sede, la organización total de la sede que está casualmente desde el día de ayer en eso, con la coordinación del plantel, con los docentes, con los celadores, etcétera, etcétera, para ver si entre el día viernes, el sábado, domingo lo pasamos por arriba, lunes y martes se adecua totalmente, yo creo que el miércoles la otra semana ya comienza a funcionar la sede número uno, que se encuentra ahora en una sede llamada Eliseo Zampallo, entonces será trasladada ya para la planta física nueva. En total, son 300 niños los beneficiados con la inauguración de estas escuelas, en las cuales se invirtieron 4.192 millones de pesos. Para tratamientos faciales y corporales totalmente garantizados y al mejor precio, estética integral Liz Jaime, depilación láser sin dolor, lipoxucción sin cirugía y sin dolor, procedimientos con láser fraccionado y tratamientos anticelulíticos y rejuvenecimiento facial, contamos con equipos de última generación y personal capacitado, valoración gratuita, calle Quinta, número 3302, Alto Prado, Agua Chica, Sede Senocaña, Barrio La Primavera y Centro Comercial, Plaza Arela, citas al 310-633-8909 y 318-329-6683, estética integral Liz Jaime. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.